¡Catuyu! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy tenemos este set de arte de 106 piezas que vamos a hacer un unboxing de la marca Artist Love Aquí les muestro el contenido que viene descrito en la caja y que estaremos viendo poco a poco conforme abramos la caja Este set como ven trae un caballete que trae una manejita El caballete es de madera y vamos a abrir la caja para ver todo su contenido La verdad es que se ve muy padre el set y me entusiasma mucho de empezar a probar los materiales que trae para ver la calidad y los productos en sí Este set cuesta normalmente alrededor de 85 dólares Yo lo conseguí en un descuente en una tienda de arte en 30 dólares Me llamó mucho la atención porque son 106 piezas y además trae el caballete Como ven aquí pues trae un blog de dibujo Que pues no se ve como de un gramaje muy grueso Pero vamos a ver que más trae por aquí Y bueno este es el caballete Tiene sus seguritos aquí Y pues vamos a abrirlo Y voilà Aquí está el contenido de este set de arte Pues vamos a ver que contiene poco a poco El caballete es ajustable y lo vas a ir ajustando con las cerquitas que trae aquí Y tú puedes seleccionar su posición Y ahí por ejemplo yo lo quiero dejar ahí Y ya nada más ajusto la mariposita que trae de la tuerca en mariposa Y la aprietas para que se quede en la posición que tú quieres Y igual tienes que darle vuelta a la otra tuerca para que esté bien asegurado Y bueno trae un godete de 10 espacios Una esponja Que es muy buena Las esponjas para En un kit de arte Trae un manual Este manual Bueno más que manual es como algunos tips y consejos De técnicas de arte Y pues aquí nos habla sobre la rueda de color Círculo cromático Las guías de color Los diferentes tipos de armonías de color que podemos usar De hecho sobre la actividad de color yo tengo algo similar En un video por si quieren verlo se los dejo por aquí También trae esto que vemos aquí Que son las partes del pincel Por ejemplo aquí la punta La virola Y sus nombres Además de que te explican los diferentes tipos de puntas Que pueden tener los pinceles Y que además muchos los contiene este kit Y bueno aquí nos van diciendo técnicas de dibujo Este te van relatando algunos tips También técnicas de diseño Así como también algunos consejos de acuarela Que aquí vienen algunos ejemplos en el manualito Y bueno aquí viene bastante información Este vamos a dejarlo por aquí También tiene esta paleta de madera Para hacer mezclas Está muy padre Vamos a ver Bloque de acuarela El que trae aquí Aunque no se ve de un buen gramaje Otra cosa que les quiero decir Este es de la gama de la marca Necesidades de Artist Love No parece tan Tan como Como para acuarela Pero vamos a ver que más trae por aquí Estas son unas cambas Para óleo y acrílico Y pues viene el instructivo Ups Y bueno esto me dejó saber Que mi caballete estaba roto Agrietado De donde hacen presión Las tuerquitas Para sostener el caballete Tuve que volverlo a ajustar Fue muy triste Porque en lo que más estaba interesado Era en el caballete Pero bueno vamos a ver Las instrucciones que traía aquí Y bueno lo que les decía Los pernitos La tuerca de mariposa Que tiene que estar bien sujeta Esta es la parte Donde se me fracturó mi caballete Que triste Y bueno las piezas Que tienen para el ensamblaje Del caballete Y también la parte de arriba Donde sujetas tus cambas Para dibujar Pero bueno ya lo estaremos viendo Más adelante Y pues bueno aquí Ya tenemos el contenido Del set de arte Que es lo que trae Los pasteles Al óleo Los lápices Acuarelables El godet En forma de flor Las pastillas de acuarela Y el resto de su contenido Aquí Como por ejemplo El borrador Y sacapuntas Y pues bueno Vamos a sacar El godete Para que lo vean Si es que se deja Vamos a intentar Sacar la charola Y por lo que ves Imposible sacar la charola Si De hecho les voy a mostrar aquí Donde tiene como silicón Y es super Super difícil Extraer la charola Pero bueno Bueno a menos que salió el godete Les voy a mostrar El godete Aquí está el godete Vamos a ir sacando El resto Por ejemplo Empezamos con las acuarelas Las pastillitas de acuarela Que realmente Son Tendré que ser sincera Disculpenme Pero Estas pastillas de acuarela Son muy malas Son No son ni como para niños Porque Vean Es como Como un gis De hecho se les está cayendo La pintura Yo creo que Que estas acuarelas No valen la pena No Ni siquiera Probarlas Para mostrárselas Porque No Pésima calidad Estos son Los pasteles suaves Aquí están Estos Pues no se ven tan mal Vamos a irlos probando Aquí de momento Se los mostraré Aunque me costó mucho Trabajo abrirlos Porque traen unas Grapas Grandotas Horribles Y me costó mucho Trabajo sacarlas Y ahora vamos a ver El contenido Del cajoncito Que son los tubos El cajoncito Viene Con unos seguritos Para que No se te vaya a abrir Sin querer el cajón Y aquí están Los tubos Que vienen De hecho Es un desastre Pues vamos A ver Les voy a ir mostrando Por ejemplo Este es Una acuarela Si Es una acuarela De color negro Ahí están Las acuarelas En tubo Que viene Chorreada Por cierto Pobrecita Pero Viene aquí Se salió Todo Yo creo Que lo mejor Sería Irlos acomodando Vamos a ir Acomodando Los tubos En su lugar Correcto Para que No esté Hecho Todo Un desastre Esto Y aquí Tenemos Las acuarelitas Que los tonos Al menos Se ven Muy bonitos Vamos a irlos Probando Ya más adelante Y vamos A hacer lo mismo Con los Óleos Vamos a ir Acomodándolos En su lugar Esto fue Un poquito Más fácil Se ven Muy bien Estos Al menos No venían Derramados Vamos a irlos Probando Más adelante Se ven Muy bien Los tubos Y los tonos También Me gustan Bastante Vamos a ver Ahora Con los acrílicos Vamos a irlos Acomodando Y voilà Ya los tenemos Acomodaditos Ahora veamos Que más hay Por aquí Que Tenemos Los pinceles Vamos a sacar Los pinceles Para que los vean Estas son Las paletitas Para el acrílico Y el óleo Y vamos a ver Todos los pinceles Que traen Traen Varios tipos De pinceles Vamos a ir Sacándolos Y bueno Estos son Sintéticos Estos son los De puntita Anaranjada A ver si Se alcanza A ver La marca Pues es Artists Love Necessities Este es el Número 7 Son sintéticos Los de Pelitos Naranjas Y se supone Que son naturales Los de Pelito Café Los otros Obviamente También son Sintéticos Los de Pelo Blanco Y vamos a Guardarlos Nuevamente La verdad No se ven De muy buena Calidad Pero Pues venían Con el set Ahora vamos a ver Que más Viene por aquí Ah Son las Tuerquitas De mariposa Y la Barrita Para acomodar El caballete Y Estas Pernitas Estas Tornillitas Los quitas Y los pones En los hoyitos Pero Primero tienes Que poner La barrita De madera Y ya después Le pones Los tornillitos Para que Ahí se atoren Para que Ahí puedas Sujetar Tus Cambas Y que Puedas Posicionar Bien Tu dibujo En la posición Que más Te acomode Por ejemplo Teniendo aquí El Block De Acuarela Pues ya Quedas Ahí sujeto En En la barrita De madera Y arriba Tiene un tope Que puedes Ajustar Que ahorita no se ve Se los voy a mostrar De este lado Tiene el tope Que lo puedes extraer Igual que Con los otros Pernitas Abajo Tiene un tornillo Que tienes Que desenroscar Para que salga El tornillo Y desatore El tope En su posición Que así Tú puedes moverlo Y ajustarlo Hacia donde Tú quieras En este caso Realmente Está al revés Entonces Lo que hay que hacer Para esto Es sacar Toda la barrita De madera La extraes Y le das Vuelta Para que quede En la posición Correcta Y ya la vuelves A colocar Y la tienes Que ajustar En donde Donde tú quieras Ponerla Y ya que esté Ajustada En la posición En donde tú Quieras Que quede Tu canvas O tu block De notas O tu block De acuarela O lo que vayas Ocupar Ya una vez Que esté Correctamente Posicionado Lo atoras Y ahí Acomodas Tu canvas Y aquí tenemos Nuestro Hermoso set Visualmente Se ve Muy Muy bonito Pero Lamentablemente El caballete A mi me llegó mal Vamos a probar El contenido Empezando Por Los lápices Para sketch Trae dos Uno HIV Y uno 2B Estamos Probando Primero El HIV Que obviamente Es una punta Un poco más rígida Que el 2B Aquí está No está Tan mal Vamos a probar El 2B La verdad Para hacer un 2B Esperaba que fuera Más suave De lo que es Está demasiado duro Parece más Un H Que Un 2B Pero bueno Ahora vamos a probar Los Pasteles suaves Estos están Estos están Están bastante bien Un poco Rígidos Para hacer que son Pasteles suaves Pero Pintan bastante bien Están decentes Los colores Están bonitos Y pintan Más o menos bien Pero al menos Siento que son De mejor calidad Que los lápices En comparación Y pues los tonos Están bien Ahí como los van Viendo ya En la prueba Pues están Bastante pasables No son muy Profesionales Pero están Bastante pasables Ahora tenemos Los pasteles Al óleo Que se les cae Mucho Las virutas Se siente Como una crayola Más que Un pastel Al óleo Vamos a probarlo Y No Creo que una crayola Es mejor Que esta cosa La verdad No pinta Nada No logro Que se quede En el papel Y tira Muchas virutas Tira más De lo que Puedes poner En el papel No sé si Alcanza a ver En el video Ahí Todas las virutas Que se caen La verdad Debo decir Que una crayola Pinta mejor Que esto Vamos a probar Otro Que sea O sea Haya salido Defectuoso Ese Pero no Este otro verde Tampoco Pinta Absolutamente Nada Es más Les voy a comparar Por ejemplo Yo tengo Estos Pasteles Al óleo De Pentel Que son Bastante buenos Digo No son profesionales Pero están Mucho mejor Que estos Al menos Aquí están Son unos Pasteles Al óleo De pentel Probaremos Este blanco Y veamos La diferencia Ve que gran diferencia Como se transmite Al papel Nada que ver Nada que ver Ahora vamos a probar Los lápices acuarelables Que Tampoco Se ven muy buenos Vamos A intentar Sacarle Color Pero La verdad Me está costando Mucho Sacarles Pigmentación A estos lápices Tengo Lápices Que no son Profesionales De marcas Económicas Tan solo Vean Esta punta De este Naranja Está toda Chueca No sé Qué le pasó Cómo le sacaron Puta así No lo sé Pero tengo Lápices Escolares Mucho mejores Que estos No, no Estos Estos no me están Gustando mucho Vamos a dar la oportunidad A este rosa Porque Se ve muy bonito Pero lamentablemente No No pinta nada Vamos a probar Su efecto De acuarela Se supone que son Acuarelables En este papel De 200 gramos Y aquí Vamos probando El color Naranja Vamos a tomar Un poco de agua Para Extraer el pigmento Aquí está Mi pincel Es de la misma Marca Y aparte El pincel Está dejando Pelitos Por donde Quiera La verdad No son De buena calidad Estos pinceles Y las acuarelas Penos Vean Nunca les pude Extraer el color Y sigue tirando Pelitos Por donde quiera Nunca salió El color Y solo Y el pincel Tampoco me está Ayudando mucho Notan Ahí como se quedaron Los pelitos Del pincel En el papel Que horror Miren Se le están cayendo Digo El pincel Lo esperaba mucho Pero Los lápices Acuarelables Están muy mal Vamos a probar Mejor con los tubos Este es un tubo Ocre De los tubos De acuarela Vamos a Pondicar un poco De agua Ok Ok Creo que los tubos De acuarela Tampoco Funcionan Que horrible El pigmento Se separa Con el agua Ni siquiera Puedes aplicarlo En el papel Vamos a ver Le voy a poner Más agua Quizás sea eso Y hacer otra prueba Vamos a combinarlo Pero no Vean tan solo En el pincel Como se ve Se ve horrible No Creo que Estas acuarelas No sirven Que horror Creo que mejor Vamos a pasar A otro material Para probarlo Porque Esta acuarela No No funciona Miren No jamás El papel Jamás lo absorbe Vamos a probar Otra cosa Acrílico Vamos a probar Los acrílicos Vamos a poner Un poquito Por aquí Le aplicamos En este papel Ok A ver A ver El papel De acuarela El acrílico Se ve bien Al menos Digo No es profesional Pero se ve mejor Que las acuarelas A ver Vamos a darles Otra oportunidad Vamos a A probar Otro color De acrílico Ok Vean Este acrílico Que bonito Que bonito Color de acrílico Ya que le dimos Una oportunidad Al acrílico Y que se ve muy bien Vamos a probar Con las acuarelas Otra vez Con otros colores Ok El parmillón Se ve bien El cobalto También se ve bien Veridian Vamos a probar Los dos Hooker screen Y Un tierra quemada Ok Bueno Al menos Los otros tubos De acuarela No se veían Como el de ocre Creo que el de ocre Venía Efectuoso Entonces Vamos a probar Ahora si La mayoría De los acrílicos Ok Amarillo limón El ocre Azul cobaldo Azul ultramarino El hooker screen Y el tierra tostada Ok Los acrílicos Se ven bastante bien También Y Vamos a ir Con los óleos Aunque también La verdad Yo estaba muy Emocionada Por probar Los tubos Porque los otros materiales La verdad Se veían De mala calidad Y eso me decepcionó Mucho Esperaba que Al menos Los tubos Estuvieran mejor Lamentablemente Me decepcioné Con ese ocre Y vamos a ver Aquí En los óleos Tenemos el ocre El permillón El escarlata Y pues Los tonos Que ya vamos Viendo Que estamos aplicando Que al menos Los tubos Si están un poquito Mejor Que el resto De los materiales Porque la verdad No valían la pena Y aquí está El resultado De los tubos Que fueron Los únicos Que medio pasaron Pero mi veredicto De este set Es que Ni por los 30 dólares Ni por los 85 Vale la pena La verdad Es que no Si acaso Por el caballete Pero lamentablemente A mí me tocó Uno defectuoso El set Está muy bonito Pero no vale la pena Entonces Espero que les haya sido útil El video Si les gustó Denle like Y suscríbanse Les dejaré por aquí Más sugerencias de videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau